¡Hola! Espero que estés muy bien. El día de hoy te voy a estar enseñando a hacer esta capa para nuestras mascotas, en este caso para mi perrita. Espero que te guste mucho ya que es muy fácil de hacer y también es sin costuras, entonces bueno, vamos a empezar. Vamos a necesitar tela negra y roja y un poco de contactel. En la tela roja yo decidí comprar satinada para que se viera brillosita. Si lo vas a hacer como yo, vamos a necesitar pegamento caliente, pero si lo vas a coser ya sea en máquina o aguja e hilo. Estos van a ser los patrones que vamos a necesitar para la capa. Vamos a necesitar dos piezas por patrón, en este caso una negra y una roja para la capa y una negra y otra roja para el cuello. Yo ya tenía una falda negra que era circular, entonces decidí dejar la forma que tenía. Como les dije vamos a necesitar una negra y una roja, así que lo único que hice fue hacer dos y también para el cuello que ya los tengo aquí preparados. Y también un pedazo de cartulina que vamos a meter adentro del cuello para que quede un poco rígido y que no se baje a la hora de poner la capa. Vamos a poner las telas al revés, o sea con lo brilloso hacia adentro para que cuando la voltemos quede pues del lado correcto. Aquí ya está el cuello, así es como vamos a hacer la falda también, ya ven, tiene que quedar para arriba lo que es lo brilloso. Vamos a pegar el cuello de esta forma, tiene que quedar rojo con rojo y negro con negro. Vamos a pegarlo por donde les estoy marcando y lo vamos a voltear. Lo que haremos después va a ser pegar la capa por la parte de abajo. Pero se me había olvidado que teníamos que pegar el contact tail, entonces tuve que abrir un huequito en la parte de abajo de nuestro cuello para poder meterlo. Y volver a pegarlo. Y así nos tiene que quedar, la verdad es que está muy fácil de hacer y a mí me gustó mucho. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video y si fue así no olviden que se pueden suscribir en la parte de abajo para seguir bien este tipo de videos. También si quieren, gustan y lo desean o pueden ir a seguir en mis redes sociales que van a estar apareciendo al final de este video o en la cajita de la información. Y pues nada, ahora sí, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!